Más información y tiene que ver con los últimos anuncios realizados ayer por el Presidente de la Nación. Venimos hablando hace tiempo de las anomalías que representa la ley de alquileres y las situaciones que genera. Y ayer se anunció la derogación de esta ley. Para entender un poco qué significa, agradecemos como siempre la atención del martillero local Gerardo Bianchi, que ya está en línea. Gerardo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día a ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Gerardo, bueno, muchos hemos hablado de esta nueva ley de alquileres que generó inconvenientes para todas las partes participantes en este negocio. Y ayer se anuncia la derogación de la ley. ¿Qué significa y cómo se recibe esta noticia? Bueno, primero con un poco desconcierto las partes, que es lógico, pero yo quiero llevar tranquilidad. Creo que vamos a estar con un mejor panorama. Yo voy a hablar estrictamente de lo que hace a mi profesión, no con tendencia política, lo que hago de entrada. Pero lo que hace esto es lo que tanto reclamamos desde el sector, como ustedes habrán escuchado, que veníamos diciendo que desde que se metió el Estado a regular que cada tres años se tienen que hacer los contratos, que el índice que el índice que fijaba era a través de una publicación del Banco Central, cosas que entendíamos que habían desequilibrado el mercado que venía hasta 2020 sin problemas. Esto es, los contratos que estaban con una legislación que prohibía hacerlo por menos de tres años, ahora se van a poder hacer por dos años para vivienda. Y el índice de actualización, que es el que tenemos que ver cuál va a ser el que hay que aplicar, va a tener que surgir de la lógica de un índice de costo de vida, lo que antiguamente era el INDEC, lo que actualmente era el ICR, que es el índice del contrato de locación. Para darle un panorama a la gente, el índice que tenemos actualmente, más o menos el índice de Changuito, ronda el 160% anual. El que veníamos actualizando hasta el 17 de octubre, o sea, los contratos que tienen tres años de antigüedad, estaban en el 137 anual. Y en octubre volvió a salir una ley que cambió eso y pasó al índice de casa propia, con un 92% anual. Lo que quiero decir es esto. De un índice de 137 anual que se venía aplicando, es el más lógico para la situación que tenemos hoy inflacionaria. Lamentablemente es la que tenemos. Lo que vamos a tener que ver en nuestro caso es cuál va a ser el valor lógico de un alquiler y cuál va a ser también lógico el índice de actualización semestral. Seguramente vamos a ir a eso. Y hoy nos va a dar un índice semestral de un 58-60%. Es lo que se viene indexando en los sueldos, en la gran mayoría, y también teniendo en cuenta el índice de costo de los alquileres. ¿Se entiende más o menos? Bien, sí. Digamos, y como para explicarlo más claro todavía, ¿esto viene a resolver parte de la problemática que se venía planteando? Entiendo que sí, pero no hoy ni mañana. Va a ser que se vaya acomodando el mercado de acuerdo a la situación real de las partes, de propietarios y de inquilinos. En nuestro caso, en nuestra profesión, tenemos que ver que sea ecuánime el resultado, el precio que tenga la propiedad en el mercado, y que sea atendible a que el propietario vuelva a estar interesado en poner la mercadería en alquiler. Porque hasta este momento, con los condicionantes legales que tenía, no le rendía al propietario y, por lo tanto, retiraba la propiedad del mercado. Al haber menos propiedad en el mercado, los valores suben. Claro. Es decir, que el primer paso para que esto mejore es tentar al propietario para que reincorpore su vivienda al mercado. Y de ahí se vería el efecto dentro de lo que es el valor. Respecto al propietario, que hoy pueda poner su propiedad en alquiler a dos años y no a tres como estaba hasta ayer, es un punto a favor. Y que pueda actualizar cada seis meses con un índice lógico para ambas partes, también es tentador. Que lo era antes de la ley 27.551 del 2020, que es la que, a mi entender, hizo que se rompiera el mercado. Que las propiedades dejaran de estar en alquiler, pasaran a ventas, no había ventas, y el que sale a buscar ve muy pocas ofertas y caras. Entiendo que con el transcurrir del tiempo va a ir normalizándose esto. Cuando inmediatamente se reacciona en contra de, más allá de todo el plan económico, pero muchos dicen que el cambio en la ley de alquileres viene a afectar al inquilino, en este caso, y no hablando del propietario. ¿Cuál es el beneficio dentro de este cambio para el inquilino? ¿O el perjuicio? Ahora, repito, si el propietario ve que vuelve a hacer negocio, tener propiedad en alquiler, la va a inyectar en el mercado, que es lo que hoy está faltando. Por eso hay propiedades caras y escasas. Claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. En la medida que vuelvan propiedades que van a estar en venta, vuelvan a ponerse en alquiler, al haber mayor competencia, los precios no van a aumentar tanto. Bien. Esto afectó, quiero decir, afectó a propietarios, a inquilinos e intermediarios. Nosotros también estábamos afectados como los inquilinos y como los propietarios. Bien. Es decir, que dentro de todo el paquete de medidas anunciado, en este caso sería una buena medida. Yo creo que sí, porque es lo que venimos reclamando en todas las notas, dijimos lo mismo, que vuelvan a dos años, que el índice sea cada seis meses y más lógico. Y hasta ahora no lo era. Te corro un poquito nada más de la parte inmobiliaria para entender la parte política. Que sea un decreto de necesidad de urgencia habla de que ya está en vigencia. Sí, está en vigencia desde, entiendo que se publicó 12 de la noche, y eso va a diputados y senadores para su aprobación. Creo que tienen día a día de plazo, pero no, no estoy en condiciones de decirte bien desde el lado político como es. Pero el decreto está bien firme, siempre y cuando diputados o senadores no los desapongan. El camino se recorre al revés, para explicarlo, porque es un poco lo que queríamos entender hoy temprano. Habitualmente, cuando se presentan estas modificaciones, primero pasa por diputados y senadores y después se aplica. Acá primero se aplica hasta tanto decidan diputados y senadores, ¿es así? En el caso de ser una ley, pasa por el Congreso. En el caso de ser un decreto de necesidad de urgencia, como este, que no estamos muy acostumbrados, quedan firmes desde su publicación, pero puede ser revocados por la decisión del Congreso. Perfecto. Pero te repito, no soy la persona indicada para hablar de temas de legislación. No, hasta ahí vamos, nada más, porque es importante explicar este mecanismo que tal vez ayer, en el ruido del anuncio, quedaban muchas confusiones sobre esto. Gerardo, como siempre muy... Sí, creo que lo que habría que destacar, perdón Andrea, es que está firme, está en aplicación desde la publicación en el boletín oficial que fue hecho anoche. Entonces está ya en vigencia. Perfecto. Gerardo, muy agradecidos por toda esta explicación. Por supuesto que compartimos la alegría de que este cambio se haya logrado. Hace mucho tiempo venimos hablando de la necesidad de hacer algo con la ley de alquileres que estaba afectando a todo el mundo. Ojalá el resultado sea positivo en el corto plazo. Yo quiero llevar, por último, de ser felices fiestas a todos para no olvidarme, pero llevarle tranquilidad a la parte integrante de un contrato de educación, sean propietarios o inquilinos, que se acerquen al martillero de su confianza, que evacúen dudas y si no está en el colegio para resolverlo. Pero en principio quiero llevar tranquilidad que creo que el mercado de alquileres tiende a mejorar. Celebramos eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gerardo Bianchi, martillero local, explicándonos. Es una buena medida en principio para el mercado inmobiliario la derogación de la ley de alquileres, porque permitiría que los propietarios devuelvan las propiedades al mercado inmobiliario y esto haría que mayor cantidad de oferta reduzca los valores. Ese es el efecto que se espera en el mercado inmobiliario. El decreto está en vigencia desde hoy a las cero horas. Gracias.